Maussan TV. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Maussan. Las altas temperaturas no cesan alrededor del mundo, tanto en Norteamérica, en los Estados Unidos, como en Europa. En la Unión Americana, incluso hay regiones en donde el calor es tal que ya se han tenido que instalar puestos de agua gratuita para las personas. En los Estados Unidos, gran parte del país, ya son más de 200 millones de personas que se encuentran bajo alerta de calor. Y en Europa la situación no es menor. Es que incluso países como Albania, las altas temperaturas, han avivado los incendios que han tenido que pedir ayuda a la Unión Europea. La situación es muy grave y esto es debido, por supuesto, al cambio climático. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido una alerta por calor para millones de estadounidenses que se preparan para una cúpula de calor que cubre el Medio Oeste y el Este Norteamericano. Por ejemplo, en los estados de Kansas, Texas y hasta el estado de Nueva York y Carolina del Sur, se pronostican temperaturas diarias de hasta 39 grados centígrados. Las condiciones meteorológicas de calor han llegado a tanto que en el estado de Nueva York, las autoridades han anunciado que las playas y albercas públicas abrirán antes para que la gente pueda refrescarse. En Ohio, por otra parte, se han abierto centros de distribución de agua embotellada gratuita. Simplemente trate de hacer todo lo posible para mantenerse alejado de la ola de calor. Tenemos centros de agua gratuitos en todas partes de la ciudad de Columbus. Aunque la situación de calor es extrema en Estados Unidos, el mundo no debe olvidar que Europa también atraviesa por una extrema ola de calor que ya ha ocasionado incendios en diversos países europeos. Por ejemplo, en Albania, las autoridades han pedido ayuda a la Unión Europea para combatir los incendios forestales mientras atraviesan una inusual ola de calor. Hoy la temperatura donde nos encontramos actualmente es de 35 grados, mientras que en la zona del incendio, debido al humo y las llamas, puede llegar a superar los 40 grados. Se trata de un terreno montañoso, difícil, donde el rendimiento y la potencia del helicóptero se ven afectados por las altas temperaturas, lo que significa que no está funcionando adecuadamente. Sin embargo, trabajamos durante dos horas y treinta minutos localizando y ayudando a las fuerzas en tierra. De igual forma, en Grecia, la historia del año pasado parece repetirse, pues las altas temperaturas que comenzaron en junio pasado y que continúan hasta el día de hoy han llegado a alcanzar los 43 grados centígrados, ocasionando el cierre de escuelas y sitios arqueológicos. Por su parte, y debido al calor extremo, el Ministerio del Trabajo Griego ha ordenado que se aplique una pausa obligatoria a las labores para que los trabajadores que desempeñan labores al aire libre entre 12 del mediodía y hasta las 5 de la tarde puedan descansar. Sin duda alguna, las altas temperaturas son el resultado del calentamiento global ocasionado por el hombre y que de no frenarlo, continuaremos enfrentando olas de calor potencialmente mortales para la vida en el planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El calor nos afecta a todos, sin embargo, una de las poblaciones más vulnerables son las mujeres embarazadas y es que se acaba de presentar recientemente un estudio en donde se revela que justamente debido a las olas de calor, a las altas temperaturas, se incrementa el número de partos prematuros. Se siguen descubriendo cada vez más malas noticias en torno al calor. Así que ponga mucha atención. Las mujeres embarazadas se han convertido en parte de la población más vulnerable ante el calor abrasador del cambio climático. Un estudio publicado en la revista médica JAMA Networks analizó los factores de riesgo a los que las mujeres en espera del nacimiento de su bebé se deben enfrentar por los interminables cambios de temperatura. El estudio se dedicó a monitorear datos de nacimientos desde 1993 hasta 2017, donde lograron comprobar el temible aumento de los partos prematuros durante las olas de calor, tan solo en Estados Unidos. Las mujeres embarazadas ya de por sí viven diversos cambios corporales y hormonales. Su cuerpo les exige en un grado mucho más alto en cada etapa para la correcta formación del bebé. Tan solo su sistema circulatorio sufre mayores demandas porque su cuerpo produce más sangre. Un mecanismo simple como la sudoración para el enfriamiento del cuerpo les puede jugar gravemente en contra al alcanzar límites de deshidratación que puede conducir a contracciones de parto prematuras o falsas. Cualquier cuerpo es propenso al agotamiento por calor y el de una mujer embarazada lo es más porque ya hay tantas demandas en su sistema que se están acercando a ese umbral en primer lugar. Nathaniel De Nicola, experto en salud ambiental del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. El calor extremo provoca que las mujeres embarazadas limiten su capacidad de regulación, lo cual podría dañar el crecimiento del bebé. Esto por inconvenientes en sangre que disminuyen el flujo sanguíneo al útero y la placenta, lo cual alimenta al bebé. El agotamiento generado por el calor puede generar picos que las vulneran a sufrir mucho más fácilmente un golpe de calor. Una temperatura tan abrumadora puede aumentar la tensión y llevar mucho más allá de lo que el cuerpo de una futura mamá puede soportar. El riesgo podría implicar tanto para el bebé que está por nacer como para la salud de la mamá, que espera con ansias traer al mundo un pequeño ser humano. Según los expertos, lo ideal es mantenerse correctamente hidratada y, de ser posible, tener duchas nocturnas que logren estabilizar la temperatura central. El cambio climático juega un papel crucial para la estabilidad y salud humana. Los niveles de calor van en aumento, al igual que los riesgos. Y del calor, de las altas temperaturas, nos vamos ahora a las lluvias e inundaciones. Y es que el continente asiático ya lleva semanas con intensas lluvias y poderosas inundaciones que han matado a más de un centenar de personas y, asimismo, han desplazado, es decir, han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Aquí le presento la información. Las lluvias torrenciales y las inundaciones continúan causando estragos en todo el sur de Asia, donde más de 200 personas han muerto y millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, según los científicos, y de la rápida urbanización que ha empujado a la población en zonas propensas a las inundaciones. Solo en la India, donde más de mil aldeas permanecen bajo el agua al sur del país, en los últimos días han muerto más de 100 personas y casi 40 en Afganistán, mientras que en Nepal, las inundaciones y los corrimientos de tierra han causado la muerte de más de 100 personas en las últimas semanas. En Bangladesh, más de 2 millones de personas se han visto afectadas por las peligrosas inundaciones provocadas por el desbordamiento de grandes ríos debido a las fuertes lluvias que han destruido pueblos y cultivos, mientras que las inundaciones repentinas por las lluvias torrenciales también están afectando el sudeste de China, arrasando edificios, puentes y otras infraestructuras. Las inundaciones no son inusuales al sur de Asia, donde vive aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, ya que cada año la estación de los monzones, que suele comenzar en junio y durar hasta septiembre, trae lluvias que son cruciales para millones de agricultores de la India y otros países de esta región. Sin embargo, en los últimos años, el cambio climático ha triplicado las amenazas de las inundaciones, según Roxy Matthew, científico del Instituto Indio de Meteorología Tropical. Tenemos que estar siempre preparados para este tipo de precipitaciones extremas en todo el sur de Asia. Hay un cambio definitivo en los patrones de los monzones, con más episodios de precipitaciones extremas y largos periodos de sequía que se están convirtiendo en una nueva realidad. Roxy Matthew Cole, científico del clima en el Instituto Indio de Meteorología Tropical. El cambio climático afecta de diversas maneras. No solamente es en el clima, sino que también un reciente estudio acaba de descubrir que los días se hacen más lentos, sí, y esto podría traer incluso graves consecuencias. Aquí le presento toda la información. De acuerdo a científicos de la NASA, el derretimiento de los casquetes polares está causando que los días sean más largos al reducirse la velocidad de rotación de la Tierra. La explicación para este fenómeno es que al derretirse el hielo en los glaciares, este peso se redistribuye en el océano, incrementando la cantidad de agua, especialmente cerca del ecuador, lo que reduce la velocidad de rotación del planeta, incrementando la duración del día. Si bien, de acuerdo a los especialistas, el cambio sería muy pequeño, de unos cuantos milisegundos, esto es suficiente para afectar el tráfico de internet, las transacciones financieras y los sistemas de navegación vía satélite, ya que los sitios que controlan toda esta información funcionan por medio de relojes atómicos extremadamente precisos. De acuerdo a un estudio científico publicado en abril de 2024, la tasa de ralentización del día entre los años 1900 y 2000 fue de hasta un milisegundo por siglo, pero a partir del año 2000, cuando el derretimiento de los glaciares se aceleró, la tasa cambió hasta los 1.3 milisegundos por siglo. Por millones de años, la velocidad de rotación de la Tierra ha sido influenciada principalmente por la Luna, pero esta investigación demostraría que la actividad humana podría llegar a tener una influencia mayor. Los especialistas también piensan que el cambio en la distribución del peso debido al derretimiento del hielo podría provocar cambios en el interior del planeta, afectando su ángulo de inclinación, provocando movimientos en las placas tectónicas y cambios en el campo magnético terrestre, por lo que no debería sorprendernos si en el futuro cercano observamos un incremento en la cantidad de sismos y erupciones volcánicas alrededor del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de lo conocido? Fenómenos inexplicables, misterios que desafían la lógica. En corto, con Jaime Maussan, donde lo extraordinario se revela en minutos. En Rumania, el parlamento de ese país ha autorizado la caza de casi 500 osos. Esto debido a que se presentó un lamentable incidente en donde un oso atacó a una senderista. Sin embargo, un hecho no puede condenar a una especie. Evidentemente, esta noticia ha llamado la atención de muchos protectores de animales. La discusión, ahí está. Casi 500 osos van a matar anuales. Más del doble de lo que se permitía. Aquí le presento los detalles. El lunes 15 de julio, el parlamento de Rumania, un país al este de Europa, anunció que después del reciente ataque a una senderista de 19 años, legalmente se permitirá la caza de casi 500 osos pardo al año, lo que es más del doble a la cantidad de ejemplares que se permitió el año pasado. Fuera de Rusia, Rumania es el país con más osos pardo en Europa, con una cantidad de aproximadamente 8.000 ejemplares, los cuales, de acuerdo al ministro de Medio Ambiente, han sido responsables de 26 muertes y más de 200 ataques a personas durante los últimos 20 años, debido a que se están acercando cada vez más a las poblaciones humanas en busca de alimento, por lo que han decidido aumentar el número de ejemplares permitidos para la cacería de 220 a 481 osos al año. Sin embargo, esto ha recibido grandes críticas por parte de organizaciones dedicadas al cuidado de la vida silvestre, quienes consideran que el sacrificio de más osos no es una forma adecuada de prevenir los conflictos. Los sacrificios no solucionarán el problema a menos que se adopten medidas para mantener a los osos alejados de las comunidades, como una mejor gestión de los residuos o impedir que las personas alimenten a los animales. World Wildlife Fund, Rumania. De acuerdo a esta organización, los humanos somos responsables de que los osos estén experimentando irregularidades en cuanto a la extensión de su territorio y comportamiento, por lo que la solución a esta problemática debería estar enfocada en la educación a los locales y turistas, ya que esto podría prevenir que los conflictos de osos con humanos sigan en aumento. Información para Tercer Milenio 360 Internacional En Reino Unido ya se trabaja en una iniciativa para hacer una revolución de los tejados. Sí, se trata de la instalación de paneles solares en los techos de las casas. Esto con el fin de dos cosas, reducir la huella de carbono y también reducir los costos o lo que pagan las personas por el consumo eléctrico. Una gran iniciativa, aquí le presento los detalles. El gobierno del Reino Unido ha anunciado que planea lo que llamaron una revolución de los tejados, pues dicen que instalarán millones de paneles solares en los hogares de los británicos con el fin de combatir la huella de carbono, así como para reducir las facturas energéticas domésticas. Quiero desencadenar una revolución de energía solar en los tejados del Reino Unido. Animaremos a los constructores y propietarios de viviendas de todas las formas posibles a ofrecer esta tecnología beneficiosa para todos a millones de direcciones en el Reino Unido para que la gente pueda generar su propia electricidad, reducir sus facturas y al mismo tiempo ayudar a combatir el cambio climático. Ed Miliband, secretario de Energía del Reino Unido. De igual forma, los ministros del Reino Unido se encuentran estudiando introducir normas relacionadas con la energía solar para los propietarios de nuevas construcciones. Desde la energía hasta la planificación y las normas fiscales inquebrantables, mi gobierno se toma en serio la tarea de brindar la estabilidad que impulsará el crecimiento que creará riqueza en todos los rincones del Reino Unido. Kair Strammish, primer ministro del Reino Unido. En la actualidad, la mayor parte de la energía procedente de fuentes renovables en el Reino Unido se encuentra en el norte, pero debe ser transmitida al sur, donde la demanda es más intensa. Según los expertos, la apertura de la puerta a más parques solares de gran tamaño tendrá que ir seguida rápidamente de mejoras en la red eléctrica nacional, por lo que también se ha aprobado la construcción de una nueva compañía energética pública llamada GB Energy, la cual estará encargada de gestionar y operar energía limpia en todo Inglaterra. Expertos en energía han dicho que la tarea de renovación nacional no será fácil, y esto es solo el comienzo de los planes para los próximos cinco años, pero la legislación de Inglaterra establecida aprovechará el impulso de los primeros días y marcará una diferencia en la vida de los británicos. Asimismo, dijeron que se aprobará una ley para crear un Fondo Nacional de Riqueza que impulse la inversión en el Reino Unido. El paquete de proyectos de ley también se centrará en la construcción de más viviendas, la mejora del transporte público y las medidas que permitan la transferencia de competencias a los dirigentes locales para gestionar la energía limpia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Se acercan los Juegos Olímpicos y bueno, las autoridades parisinas desde el 2018 han estado trabajando en la limpieza del río Sena. Y bien, aunque han tenido algunos avances y ellos prometen que el río va a estar completamente limpio para próximamente ya, que está unos días de iniciar la justa olímpica, las personas, el público en general, piensa que no es del todo sano ingresar a este río, el cual ha estado por años muy contaminado. Vamos a ver si las autoridades lo logran. Aquí le presento el reporte. A unos cuantos días del inicio de los Juegos Olímpicos en París, que debutan el próximo 26 de julio, las autoridades siguen trabajando en una ambiciosa campaña de limpieza en el río Sena, el icónico cuerpo de agua que atraviesa el corazón de la ciudad y el protagonista en la apertura de este gran evento. Esta iniciativa surgió desde 2018 con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad del agua necesarios para albergar los eventos acuáticos durante estos Juegos. Se espera que más de 300.000 personas asistan a la ceremonia de apertura en las orillas del río. Sin embargo, la gran prueba de éxito será el 30 de julio, cuando comiencen las pruebas de triatlón, que incluyen un segmento de nado en aguas abiertas. Las autoridades parisinas han implementado una serie de medidas para tratar de reducir la contaminación, incluyendo la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, la instalación de barreras para retener los residuos flotantes y la limpieza manual de las orillas. Además, se han impuesto restricciones a la navegación y se ha prohibido el vertido de desechos al río. Se estima que este proceso ha costado cientos de millones de euros, lo que ha provocado la molestia de la población francesa. Recientes análisis hechos por las autoridades sanitarias revelaron que el río sigue presentando niveles elevados de bacterias, metales pesados y otros contaminantes que lo hacen peligroso para la salud de los nadadores. Aunque las autoridades confían en que estará listo para la gran apertura, si el agua no se encuentra lo suficientemente limpia para las fechas previstas, los organizadores tienen días de contingencia que les permiten reorganizar el calendario si es necesario. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la limpieza del río Sena sigue siendo un desafío pendiente a pocos días de la inauguración. Esto pone en jaque los esfuerzos de la ciudad por presentar unos Juegos Olímpicos Sustentables y de clase mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Científicos estadounidenses e italianos están buscando las mejores regiones para poder llevar a los primeros humanos a la luna y ahí poder instalar lo que serían las primeras bases. Y bueno, al parecer ya encontraron la mejor región. Se trata de un pozo o una cueva de alrededor de 100 metros de profundidad en donde se podría ya pues instalar las primeras bases humanas en la luna. No deja de ser interesante y aquí le presento la información. Un equipo de científicos italianos y estadounidenses recientemente publicó un estudio que ubica el sitio ideal para construir la primer base permanente de los seres humanos en la luna. La investigación analizó las imágenes que la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA tomó en 2010 de un misterioso pozo en la zona conocida como Mare Tranquilitatis, misma área donde el Apolo 11 alunizó en 1969. Los científicos confirmaron investigaciones del año pasado que indicaban que el pozo conducía a una cueva lunar subterránea y que se extiende aproximadamente a 100 metros de profundidad y al menos 45 metros de ancho. La cueva posee un tragaluz en la superficie lunar que conduce a paredes verticales y sobresalidas y un piso en pendiente que podría extenderse mucho más bajo la superficie. Al respecto, habla el Dr. Lorenzo Brussone, director del Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Trento en Italia. Una de las posibles opciones para construir una base lunar es explotar estas cavidades porque protegen a los posibles seres humanos de la radiación que tenemos en la superficie. También hay un clima que es mucho más benigno que el que tenemos en la superficie, donde hay grandes cambios de temperatura entre la noche y el día. Mientras que la superficie lunar se calienta hasta unos 127 grados centígrados durante el día y se enfría a alrededor de 173 grados bajo cero por la noche, el nuevo estudio estima que la cueva se cierne constantemente a una temperatura agradable de 17 grados. El estudio identificó más de 200 pozos. Estas cuevas también podrían revelar la presencia de agua, hielo u otros recursos. Así que podría ser útil no solo como vivienda, sino como fuente de recursos para los astronautas. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360.